Un chico que vive en un pueblo pesquero viajará mil años atrás para ayudar a los caballeros a buscar un objeto para salvar a su rey de una extraña enfermedad. El escritor Miguel Ángel Toro nos trae una historia en la que se mezclan el pasado y el presente con unos personajes que tienen mucho que contar u ocultar. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias.